¡Presentación de la moneda del Fondo de esta noche! ¡Qué faltas a la barra del artrógenico del Club Rosario, Maxi Miliano y Lloro! ¡Qué faltas al escenario del artrógenico del Club Rosario, Emanuel, el Compactador Nieto! ¡Pelea, de Inleta, un segundo! ¡Los hombres, los niños, a los cantadores, a los niños, 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 a los niños. ¡Ah, de Inleta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!